Hola hermanos de Semillas de Fe, en octubre tenemos varias imágenes alrededor de los pueblos y ciudades que son muy veneradas. El día de hoy vamos a recordar a dos principales que son el señor de los milagros y el señor de Luren. La historia de nuestro señor de los milagros data desde el año 1650 cuando reinaba el papado de Inocencio X y el virrey García Sambiento de Sotomayor era la autoridad del Perú. Cuenta la historia que los hermanos morenos de Angola se agremiaron y se levantaron el local de su cofradía en la zona de Pachacamilla, en las afueras del centro histórico de Lima. Un esclavo angoleño negro llamado, según se cree, Benito plasmó la imagen de Cristo crucificado. La imagen fue pintada al temple de una pared tosca, cerca de una acequia de regadío, de un acabado imperfecto. Además, hay que resaltar que el anónimo pintor no tuvo estudios completos de pintura y que ejecutó la obra por su propia devoción a Cristo. La imagen de nuestro señor de los milagros comenzó a ser conocida cuando superó tres terribles terremotos, sin sufrir daño alguno. La primera de ellas se revisó el 13 de donviembre de 1655. Tuvo lugar un terrible terremoto que estremeció Lima y Callao, derrumbándose templos, mansiones y las viviendas más frágiles, dejando miles de víctimas mortales indagnificados, produciéndose entonces el primer milagro. El débil muro de adobe, en donde surgía la imagen de Cristo, quedó intacto, sin ningún tipo de rescrabajamiento. Nos vamos al 20 de octubre de 1687 a las 4 y 45 de la mañana. Un violento terremoto que según los cronistas de la época duró más de 15 minutos, arrasó Lima junto al Callao, teniendo una réplica a las 6 y media de la mañana, derribando la ermita edificada en honor al Cristo. Ante la sorpresa general, la pared de la imagen del Crucifico quedó nuevamente en pie. Ante la sorpresa general, la pared de la imagen del Crucificado quedó nuevamente en pie, por lo que se ordenó la confección de una copia al óleo y por primera vez salir en andas por las calles de Pachacamilla, por idea de Sebastián Antuñamo. Una vez elaborada la copia, se sacó en procesión. De allí, en el año de 1746, Lima padeció el terremoto más destructor de su historia, y una réplica de su imagen salió en procesión y la tierra dejó de temblar. Esto acrecentó la devoción del pueblo. Se construyó desde allí la iglesia de las Nazarenas, que hoy es el santuario donde se le rinde culto. Decenas de miles de devotos llegan de todas partes del mundo en el mes de octubre para participar en las procesiones por las calles de Lima. Por eso, miles de personas van a procesión el día 28 de octubre de cada año. Pero también se recuerda cuando el muro de Nuestro Señor de los Milagros no se cayó, se quedó en pie otra vez, devolviendo la esperanza a la ciudad. Es por eso que todo el mes de octubre se suele sacar a nuestra sagrada imagen en cada procesión por la ciudad de Lima. También llegan muchos fieles a acompañar miles y miles de personas para agradecer algún tipo de milagro concedido por Nuestro Señor. Hay muchos registros de sanaciones, curaciones que Nuestro Señor ha hecho en todas partes del mundo, y en especial en nuestro querido Perú. Ahora veremos al Señor de Luren, que es la segunda procesión más grande que existe en el Perú. La historia del Señor de Luren remota desde la conquista española. Se dice que su nombre se deriva de la voz quechua Urín, que significa bajo, en alusión a la parte baja del Valle de Ica, lugar donde se inició el culto de la imagen. El 13 de mayo de 1556, Nicolás de Rivera vio que el Cristo que tenía en la ciudad de Cristo estaba ya muy deteriorado, por lo cual mandó a tallar a España una imagen de Cristo en la cruz. Cuentan, una de las versiones más populares, que el barco que transportaba a la imagen fue presa de una terrible tempestad, debiéndose arrojar al mar gran parte de la carga, a fin de aligerar la embarcación y evitar el naufragio. Entre las muchas cosas que fueron a parar al agua, estaba el gran cajón de madera, que contenía al Cristo destinado a la ciudad de Ica. El cajón estuvo en el mar durante mucho tiempo, hasta que fue varado por las olas en una playa próxima al puerto de Callao. Las autoridades del convento franciscano vieron el cajón, pero no le dieron importancia porque lo vieron muy deteriorado. Estando en Lima, el sacerdote franciscano de Madrigal, que venía de la porroquia de Santiago Urín, vio ese cajón olvidado y decidió llevarlo a la ciudad de Ica, en el año de 1570, un 25 de enero. Al retorno de la travesía de Ica, llegando el 25 de febrero del mismo año, fue donde cautivó a miles, viendo que dicha caja contenía una imagen de un Cristo intacto. A partir de este hecho, se convirtió en el centro de todo, de la fe de muchos Iqueños y de miles de personas que vienen hasta la ciudad de Ica, para levantar en andas y acompañar a nuestro Señor de Lurín. ¡Gracias! 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 Gracias.